Apareció Luis, apodado Luis. Es un nombre, ¿por qué se apodan con un nombre? Él se apoda Luis, así que lo conoce todo el mundo, pero él tiene otro nombre, pero su apodo es Luis. ¡Qué loquera, men! ¿Por qué lo mencionamos así? Bueno, estamos hablando del caso del Dr. Cito, nuestra primera tendencia, nuestro primer refresh del día de hoy. Luis, el prófugo del caso de la muerte de Joshua Fernández, dice que el Dr. Cito fue quien lo llamó para que fueran a atracar. Luis, el prófugo al que el Ministerio Público acusa de tomar parte del atraco y homicidio junto con Chiquito, que terminó la vida del joven Joshua Omar Fernández, da su versión de los hechos en un video que circula en las redes sociales. El hombre negó que los disparos que hicieron él y su compañero, Chiquito, durante el atraco a la salida del bar, le hayan quitado la vida al joven Joshua, y aseguran que desde el bar Kiss fue que dispararon. También afirmó que el taxista sabe de esa vuelta. Hago paréntesis y me detengo ahí. Nenei, atención Nenei Cabrera, que estoy viendo una publicidad tuya en la calle, que dice la vuelta es Nenei. Entiendo que debes de eliminar ese grito de campaña de la vuelta es Nenei. Pon Nenei es la solución, vota por Nenei, Nenei es cool, no sé. Pero la vuelta, el término vuelta es utilizado, viene y nace del narcotráfico, y segundo, se ha utilizado ahora para el tema migratorio ilegal. O sea, el término la vuelta es utilizado para cosas negativas y en política se puede percibir así. No lo uses Nenei. Quien te está asesorando, te está asesorando mal. Llámame. Sigo. El prófugo dijo en el video, quien atracó de allá para acá fue el seguridad del Privity, le hace de la discoteca Kiss. Nosotros tiramos dos tiros para arriba. Yo he atracado, saco gente normal. Yo no tengo esa conciencia de estar haciendo daño a la gente. Darle un tiro. Las consecuencias de tú matar a una gente son demasiado grandes. Nuestra compañera Irma García Mursa, que se sentó a trabajar la traducción de lo que decía Luis, porque el tipo tiene un lenguaje bastante peculiar. Nadie anda en esa loquera de estar matando gente por un celular, ni nada de eso. Luis, difiero contigo porque mucha gente se la han matado por un celular. Explico. También, aseguro también que el doctorcito sí sabía del caso y que fue quien nos llamó a los dos para que acudieran al lugar a atracar. Dijo. Incluso, fue este el que entró la dopitora al centro de entretenimiento por la confianza que le tenían y que ellos ni lo revisaron. Ahí se detiene. Ese fue el resumé que hizo nuestra producción, dirigida por mi querida Irma García Mursa. Bueno, empiezo. Luis y Chiquito, Chiquito está guardado, Luis está prófugo. Atención a los dos. ¿Dónde están las armas? Repito, ¿dónde están las armas? Y atención, patología forense del Inasif. Atención, Policía Nacional. ¿Dónde está el Locaquillo? Bueno, queremos trabajar policía científica porque tenemos un nuevo testimonio en el escenario. Luis se está manifestando de la forma como se está manifestando porque él piensa que le puede pasar algo. No, Luis. Mira, aquí está RCC Media a tu disposición para entregarte con el programa que más te guste. Y garantizar tus derechos como ciudadano en materia de vida. Ahora, si tú te pones bronco, te van a dar bronquera, ¿tú entiendes? Si te pones bacano o palomo, van a bajar contigo palomo. Te estoy hablando en tu lenguaje. Tienes que tener celebro, como dice él. Luis dice que es celebro en vez de cerebro. Entonces, te voy a hablar para que entiendas. Tienes que tener celebro, Luis. Entrégate, papi. Y evita una dificultad. Y coopera con el caso. ¿Por qué menciono a la patología forense del Inasif? ¿Por qué menciono a la policía con los casquillos? ¿Y por qué menciono a Luis G. Chiquito con las armas? Si es verdad que ustedes lanzaron dos tiros para arriba, hay dos casquillos rodando y alguien los tiene. Uno. Menciono a patología forense. Porque Joshua, Joshua, recibió un disparo que lo mató. Ese casquillo, o lo tiene el Inasif cuando hicieron la autopsia y sacaron el casquillo. Entonces, se llama balística. Y ahí usted analiza qué tipo de arma fue utilizada y de qué cañón salió. Porque aquí se tiene registrado eso. Hasta donde yo tengo entendido. Si alguien es más experto que yo en policía nacional, en balística y en todo ese tipo de cosas, voy a aceptar cualquier amplitud del tema. Son bienvenidos los que sepan de eso. Si en el país tenemos un tema de balística por todo lo alto. Entonces, si tú estás tan seguro de que ahí habían cámaras, créeme que el Ministerio Público y la Policía Nacional lo saben. Y van a utilizar ese material para fines del caso. Pero, por lo pronto, Joshua está muerto, viejo. Y tú tienes que entregarte. Y créeme que si las personas que han hecho daño, y si el disparo vino de otro sitio, fue ese y no fueron ustedes. Esas personas van a ser atrapadas tarde o temprano. Van a ser atrapadas tarde o temprano, Luis. Pero necesitamos que te entregues. Si tú estás tan confiado de tu versión. Ármate de valor. Entrégate a donde tú quieras. Te abrimos las puertas acá de los 40 y de RCC Media. Para que vengas y lo hagas. Porque ahora mismo hay muchas familias destrozadas con este tema. Entonces, necesitamos que tú hagas lo propio. Y más si tú estás tan seguro de tu versión. Repito. En el mundo de la investigación, María, buenos días. Buen día, Alex. En el mundo de la investigación existe lo que es la balística y lo que es el análisis forense de un crimen. Y siempre tan involucrado. Cada pistola, cada cañón, cada bala tiene nombre y apellido. Eso no es decir que... Y cédulo. Eso no es decir que, uh, no. Lo tiene. Entonces, vamos a analizar eso. Necesitamos que la policía científica, que sé que la tenemos, no es la más ápera de todas, pero la tenemos. Se activa en este caso. Claro. ¿Sabe cuál fue? ¿De dónde salió la bala? ¿De qué arma de fuego salió? Me imagino que... Oye, yo estoy completamente seguro que el Ministerio Público tiene cubierto todas esas bases. En este momento. Sí. Yo lo sé. Sé que... Pero lo mejor que le puede pasar es el que se entregue, como tú dices. Pero claro. Porque tú sabes lo que pasa, María. Llega un momento que él va a estar huyendo, 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 hasta que va a gatar con él. Ya yo le vi una... Yo lo leí a él completico. Tiene una uña, el meñique que le llega hasta aquí. Eso era una uña para bacanería. Dije que ese es mi swing, yo soy uñero. Eso es para racamelo oído. Eso es para el chichán, para de su vejigazo. Entonces, ahorita está empericado, huyendo, y dice, no me voy a entregar nada. Y va a tirarle a la policía de aquí, y la policía de aquí no tiene que ver y le va a tirar para atrás y dice ya, y se murió. Sí, pero es que es peor también para el momento de la sentencia, cualquier cosa, porque él está huyendo a la ley. Sí, pero es que lo que pasa es que nadie sobrevive a un tiroteo y me en este país. Sí. Entonces, aquí es... ¿Me tiraste? Atiende. No, pero yo digo... Se le tiran y lo matan. En caso de que no lleguemos a mayores, como ese caso que tú estás planteando ahí, al momento de darle la sentencia, él está prófugo ahora mismo. Y yo estoy pensando, es que no hay sentencia hasta que él se entregue para completar el cuadro. Va a haber sentencia, va a haber coerción individual. Sí, pero cuando él se entregue, eso lo toman en cuenta, de que el tipo duró tanto tiempo prófugo de la justicia y no se entregó de una vez. Cuando tú te entregas voluntariamente, eso antes te ayuda un chingo. Por ejemplo, si tú estás en tu casa, tú estás frío. Si hay un bollo y un ruido contigo alrededor, ese caso tiene un mes. Fue Tolentino que lo develó. Ese caso, Tolentino tiene un mes hablando de eso y nadie le hizo caso. Hasta que, lamentablemente, en el escenario apareció la figura del doctor Nastra. Mi amigo el doctor Nastra. Ahí fue que se destapó, se destaparon los demonios. Y ahora el caso es mediático y por eso hay presión. Sí. Por eso el tipo tenían un mes. Prófugos. No, estaban ahí. Ellos se convirtieron en prófugos. Automáticamente el caso se convirtió en mediático. Chiquito y Luis. El chiquito se entregó. Falta Luis, que anda huyendo. Entonces la cosa se le pone fea a Luis. Cada día que pasa, cada hora, cada segundo que pasa, se le pone fea a Luis. Entonces Luis debe de agarrar y ser un tipo, tener un cc de sensatez. Tener celebro. Tener celebro y agarrar y entregarse y decir, ok, ¿dónde están los cañones? ¿A quién usted le dieron los cañones? No, lo tenía el doctorcito guardado. ¿Dónde están? Búscalo. Ahorita lo tienen, ya lo tienen el nacido, lo tienen la policía, patología forense, lo tienen. Y están haciendo lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Ojalá. Ojalá. Porque aquí lo que pasa es, aquí se contaminan mucho las escenas del crimen. Sí, muchísimo. Muchísimo se contaminan. Ojalá que ya hayan examinado las armas, si es que la tienen, de quién era que la tenía agarrada, dónde están las balas, recogieron balas, cuál fue la bala que mató al niño. O sea, todo eso deberían de ya tener respuesta. Deberían de tener respuesta. Entonces, hay que, hay que, por eso yo estoy pidiendo a Luis que se entregue, para que podamos terminar de unir este rompecabezas, porque en un momento sale una versión del tacita, pero después me dicen otra cosa. Hay mucha información cruzada, de lado y lado. Entonces necesitamos ya aterrizar el caso. Hoy es la coerción. Hoy se le va a leer coerción a los que están. Ayer Tolentino hizo un, estaba con Santiago en el programa Los Fosques, y Tolentino dijo algo, que fue, de todo lo que él dijo fue lo que más me llegó. ¿Qué él dijo? Que su abuela, la abuela del muchacho, no sé si la mamá del doctor o la mamá de la madre, le dijo al muchacho, ¡te lo dije! Eso lo dijo Tolentino, no lo dije yo. Entonces, ¡guau! ¡Qué profundo esto! ¡Qué profundo! Bueno, llegan bots, María. Vamos a ver qué opina la gente. Dicen, buenos días. Tienen lógica en lo que él dice. Puede pasar, pero ya esos videos, ese video es muy difícil conseguirlo. Ya de seguro están borrados. Más del 90% de los que ocupan armas de fuego no saben manipularlas. Inclusive, ni los policías. No existe una educación y un entrenamiento preciso en manipulación de armas de fuego. Eso es así en ciertos aspectos, hermano mío. Sí, me manda un mensaje mi querida Ana Mercedes. En breve voy con eso. El Gladia. Vamos a ver, Lechu, yo quiero aportar algo que va a servir de ayuda. Gladia. Solamente tomo notas de aportes. Oigan, ¿qué es lo que pasa? No tiene lógica ninguno de lo que nadie diga. Todo el mundo dice algo para defenderse a su beneficio, a su favor. Sí. No se lleven de lo que dijo Luisito, el que está a la vaina. Luis, lo que dijo Luis, eso es falso. Cada quien por eso. Lo primero que hacen antes de hablar es buscar un abogado para que el abogado te diga bien lo que tú tienes que decir. Sí, ¿tú entiendes? Eso no, de que porque él habló, eso es falso. No vayan a creer que lo que él dijo es cierto. Recuérdense que todos hablan de acuerdo a la tipificación del caso y de lo que le pueda suceder. Luisito habló, cuando habló ayer, habló asesorado legalmente. ¿Por qué? Aprendan a leer entre líneas. Luisito habló de atraco, de robo, de ratería. Él no habló en ningún momento de asesinato. ¿Por qué? Porque él sabe que si es por ratería, por robo, injusticia, tipificación de justicia, él sabe muy bien que lo que le va a tocar, ¿cuándo van a ser Dalí? ¿Siete años, ocho años? Malbulto mediático, ¿verdad? Si al final, al final, al final, al final, al final, caso hipotético, ok, se descubre que Luisito no fue el que disparó el arma y que Chiquito tampoco disparó el arma, que disparó el arma fue otro tigre que estaba al frente y lamentablemente mató. Dice que para romper el atraco. Exactamente. Vamos por ese caso. Lo que le toca a él es atraco, es asalto a mano armada. No homicidio. No homicidio. Son siete años por el bulto mediático. Si no hubiese sido bulto mediático, salen cuatro. Y más tigre todavía porque lo van a mandar para la victoria. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Es lo que está pasando hoy. Más. Gladia quiere que le cojamos la llamada. Gladia, espérate, vamos a darle participación a los muchachos. Porque, verdad, tú participaste. Buenos días. Si no me equivoco, hasta se es capaz de saber cuántos disparos salieron de una arma. Exactamente. Eso se determina por los casquillos. Pero que aquí se contamina mucho la escena del crimen. Siempre lo he dicho. Se contaminan mucho las escenas del crimen. ¿Tú sabes quién hablaba mucho de eso? Neil Andrés Bautista. El que era el último jefe de la Policía Nacional con el expresidente Danilo Medina. ¿Qué decía? Pero ven acá. De repente tú estás en una escena del crimen y tú ves un caquillo en el piso. Aquí los policías barren. Limpien. Y no recogen caquillos. ¿Qué hace Neil Andrés Bautista? Coge su caquillo. ¡Fua! Esto es una evidencia, men. ¿Pero cómo lo coge? Con sus guantes. Es que lo que pasa es que en la policía hay niveles de gente que sí estudió en cuántico, se entrenó fuera, vaina, qué sé yo qué. ¿Y saben lo que es una balística? Claro. ¿Y lo que evidencia? ¿Y qué evidencia? Buen día, muchachones. Yo entiendo, para mí, desde mi punto de vista, ojalá que sí, que sea como él dijo. Ojalá haya sido el dueño de la discoteca que haya matado al carajito por detenerlo a ellos. Pero para mí, los responsables, los que deberían cargar con esa muerte, son ellos. Porque ese problema se armó. Lo causaron ellos. Ese lío llegó a ese extremo. Fue por ellos. Ellos son los responsables de esa muerte. Hayan sido ellos o el dueño que haya matado a ese niño, lamentablemente. Debería de ser así. Si ellos no hubiesen hecho ese atraco, ese tiro no se tira y no matan a ese muchacho. Hermano, estamos totalmente de acuerdo a ellos. Ayer también salió que el doctor le ofreció un millón de pesos si Chiquito asumía la culpa. ¿Será casualidad que Foco ofreciera la misma cantidad según para que él diera el paradero de ellos? No, eso es una teoría de conspiración. ¿Qué tiene que ver? Eso es teoría de conspiración. No, la gente, tú sabes, tratando de buscar puntos cruzados. Pero no, eso es mentira. Eso es mentira. Hasta donde tenemos entendido. Hasta donde tenemos entendido. No compro esa versión. No la compro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta, dime. Buenos días, de hecho, buenos días a todos. Bueno, miren. Luis, el prófugo, es un delincuente. O sea, todos los indígenas se debe tomar compensa. Pero, creo que todos estamos de acuerdo que la versión que él dio ahí, que se difundió, de los ocho minutos, es más lógica que lo que se sabe hasta ahora, que lo que se publicó, que dijo el taxista. El tipo, aparentemente, no quiere que le caiga toda la cuava a él de la muerte del muchacho. Él sabe, obviamente, que un homicidio no es lo mismo que robarse un lápiz, pero es una cadena que atracó un agente, cada vez del cuivita. Entonces, él, inclusive, tira para adelante al doctor, diciendo como que el doctor ha intentado interpecer la investigación. Entonces, independientemente de que él sea un delincuente, esos alegatos deben ser investigados. Después dice... Porque, mira, mi mamá es abogada. Y una cosa de lo que yo siempre me acuerdo de ella decía es que donde hay un delincuente, si pasó algo, se le va a pegar a él. Independientemente que él tenga o no que ver con eso. Entonces, sí, que revisen las cámaras, como él dice, que hagan la balística. Si él es culpable, va a salir la información. Ojalá que se tengan esos casquillos. Irma, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Todo muy bien. Feliz de verte, Irma. ¿Ah, sí? Sí, siempre. Más, más, más. Acá... No sé, buenos días, equipo. Si se logra recuperar el proyectil que terminó con la vida del joven, por eso mencioné a Patología Forense y a la Inasif, que ellos son los que hacen la autopsia y ahí está ese casquillo. Hay que sacarlo. Pero ese día, ¿qué pasó? Porque fue el 16 de abril. Se recogió rápido. O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Sí, ojalá que no lo hagan... Ojalá que... Ok. Dilo. ¿El niño fue enterrado? Parece que sí. Pero es que se supone que el 16 de abril ya se le hizo una autopsia y todo, y una evaluación de todo eso. Y el proyectil le vieron sacarlo, ¿verdad? Claro, todo eso. O sea, si el niño está enterrado es porque ya hicieron todo. Entonces eso está en Patología Forense. Eso está en Inasif. Ojalá. Ese proyectil. No, ellos no han hablado, me imagino. ¿Quiénes? Inasif o whatever. No, porque el Inasif no tiene que hablar. El Inasif no le toca hablar. Pero la policía no tiene... La policía sí. La policía sí. La policía... Óyeme, la policía tiene que estar por arriba de mí ahora mismo, de la antagia de información. Porque aquí estamos haciendo... Aquí estamos haciendo supuestos. Totalmente. Y lo que entendemos que debe de ser. Sí. Para nuestro concepto de forma de pensar. Más nada. Más nada. Basado en la información que hay. Se supone que eso que nosotros estamos diciendo tiene que estar resuelto. Pero hace rato. Y eso fue hace un mes. Exactamente. O que muchachos no lo tienen todavía de que hay en la morgue. No, no, no. Pero, mi amor, de nuevo, si Tolentino no habla. Hace mucho tiempo está enterrado, hace mucho. Sí. Pero si Tolentino no habla, no... Pero ellos deben, deben tener todo. Esperemos que sí. Aquí dice un oyente que no sabe si la policía de República Dominicana tiene laboratorio para esos fines. Nos hablan desde Puerto Rico. Saludos para todos nuestros amigos boricuas. O sea, tú hay que ser raro, si no. Pero muy flojo. Estamos flojos aquí. Porque no estamos hablando de una muerte de que es rarísima. Aquí estamos flojos. En policía científica. Estamos flojos. Wow. Aquí estamos flojos. Aquí va a pasar una desgracia un día. Más fuerte. Peor. Una vaina que tú vas... Y aquí no vamos a ver cómo... Vamos a tener que traer... Es de boca que vamos a averiguar. Y que no hay, me dijeron que eso fue. Y a galleta. Y a galleta. Vamos a tener que traer a CSI New Orleans para que nos venga a ayudar. ¿Pero a trabajar con qué? Van a tener que mover el laboratorio para acá. Para acá. Aquí. Ay, Dios. Una pregunta. ¿Dónde estaba el niño que... En la hora que se le pegó el tiro? Saliendo de la... Que he escuchado muchas versiones. Estaba caminando, estaba dentro de un carro. O sea, tenía pertenencia. Eso yo quisiera saber. Es que hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Por eso es que yo digo... Por eso es que yo digo, señores, uno va para el loco. De verdad. Y, por ejemplo, este muchacho que habló ayer es un prófugo. O sea, tú le crees lo que tú entiendas. Él va a decir cosas para salir... Es lo que estaba explicando yo hace un momentito. Ahora todos van a hablar... Y van a dar su versión. Y van a dar su versión y se van a salvar su cocote. Claro. Unos van a ser influidos por otros. Total. Tienes que tener mucho cuidado. Otros se van a unir en versiones para poder salvar su cocote. Claro. Eso es lo que va a pasar. Este, dime. Buen día, buen día, profesor y equipo. Sí, el país tiene balística. El proyectil tiene una cestría que le deja el cañón cuando sale disparado. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a calle Caracoles. También queda con una marca de la aguja percutora. O sea, ellos necesitan las armas para saber cuál arma fue disparada. Gira a la derecha con dirección a calle Caracoles. A continuación, llegarás a tu... Buen día, buen día, equipo. Sí, le chunga. Continúa con la venida Luperón. Ok, tenemos balística. Tenemos casquillo. Sí, debemos tener ese casquillo en la policía y en el INASIF. Y las armas, cuando las entregan, ahí vamos a ver quién fue el que activó el arma. Claro. Ahí vamos a saberlo. Claro. Carlos Ramírez. Lechuga, quiero darte un dato sobre la policía científica. Hermano. Sí. Lechuga, te voy a dar un dato de la policía científica. Aquí sí hay un departamento encargado de la policía científica. Sí hay su departamento. Lo que pasa es que, como tú sabes, que como todo aquí se deja caer. Aquí ese departamento se equipó de una manera que tú no te imaginas. Habían hasta de esos minibús con cámaras, con todo, con cosas de primeros auxilios para detectar cuando llegaban a una escena de un crimen. Pero todo se dejó caer. Ese proyecto fue en declín. Se fue. Tú sabes que van faltando cosas, no le ponen atención. Y eso se cayó. No es lo mismo. Eso funciona. ¿Tú sabes cuándo? Cuando el caso de Figueroa Agosto, que llegó un equipo, hubo un equipo que se recibió con todo, oye, con todo lo papelito. Pero ya eso cayó. Ya ese es la mata del nombre. Para el nombramiento el que llegue encargado de policía científica. Más nada. Vamos con llamadas. Buenos días. Se fue esa. Fue con la otra. Buenos días. Buen día, chicos. Hola. Aportes. Mira, la verdad que me da mucha pena, pero yo me pongo a pensar, Lechuga. O sea, ¿qué hace un niño de 18 años? Dice host de discoteca, que el mismo padre lo dijo. Él lo convirtió en host de discoteca a los 18 años. Un niño en un mundo de adultos. Yo, por eso, al agua a Estados Unidos, que tú hasta los 21 años no puedes ni siquiera tener una cerveza en la mano. Aquí los carajitos, los padres a los 12 años le están dando romo, para que aprenda a beber. Bueno. Entonces, los mismos padres. Él tuvo una respuesta. Ah, yo fallé, fallaste, sí. En este caso fallaste, porque involucraste a tu hijo en un mundo que todavía no le pertenecía. Es fuerte, chicos. Gracias, querida. Mira, te voy a responder algo, mi amor. Eso es cultural, de nuestro país. No, y en Estados Unidos también. No voy a hablar disparate, ¿ok? Porque aquí no hay San Moxanto. Yo aquí, mi primera cerveza yo me la di a los 12, 13 años. Y a los 15 yo estaba bebiendo romo. Era otro distrito nacional, era otro Santo Domingo. Me di un humo de ginebra en el Dumé de la Bolívar con Defilló, que me tuvieron que llevar a mi casa, mis amigos. Eso es normal. Host de discoteca, los carajitos del curso de mi hija, están haciendo fiesta desde los 16. No, y si nos vamos a decir que por ley, ya le mayor le da, son 18. Y en Estados Unidos, déjame decirte, que desde chiquito están haciendo vainas peores. Escondidas, sí, pero lo hacen. Que es correcto, que es incorrecto. Bueno, ya eso es otro tema. Pero realmente eso viene desde generación en generación en generación en generación. Y nadie, y todo el mundo en ese sentido tiene techo de cristal. Sí, pero allá de que no se puede alcohol, pero cualquiera puede tener un arma, ¿entiendes? Claro. No, pero es que, ¿y qué niño espera los 21 jueves allá? Nadie. No, nadie. Están hace rato fumando en el baño, el colegio, droga. Vamos a ver esta. Buenos días. Se fue, se me voy con esta. Ya, buenos días. Chuga. Vamos a bajar el radio, vamos a bajar el radio. Baja tu radio para no cancelarte. Yo quería que tú mantienes a mi nombre, pero te voy a dar unos datos rápidos. Dale. Mírale. Aquí en el país no hay nada de balística, eso es falso. Aquí existe un examen que se llama parafina. Sí. Y eso es para ver si tú disparate y ya. Y tú temes, y confírmeme que si tú temes a la mano se va la parafina. Pero te voy a dar un dato más bacano. Es difícil en estos tiempos allá si un tipo con una pistola ilegal disparó. ¿Tú sabes por qué? Si no lo recolectaron el mismo día esa prueba, no van a poder resolver ese caso. ¿Por qué? Porque cuando atracas, tú ves, tú tienes mucho que no escuchas de que recuperación de pistola, de que no, atracaron a un policía y recuperaron la pistola. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la pistola que atracan ya no la están cogiendo para, digo, la pistola que roban ya no la están cogiendo para atracar ni para hacer fechoría. La están cogiendo para repuesto y la policía sabe eso. Uy, datos. ¿Tú sabes para qué están cogiendo esa pistola? Los peines para volverlo a caracol, para ponerlo larguísimo, para coger el cañón, para cogerle la perita, para coger esto. La policía sabe todo eso, loco. Este país está demasiado descontrolado. La policía está demasiado descontrolado. Oye, otra cosa que te voy a decir también. Dale. Luis, oye, Luis afirmó que tiró dos tiros para arriba. Sí. No, ¿verdad? Él es culpable ya. No, no, él es culpable. Él es culpable. Oye, es que vuelvo y te repito. Él se asesoró legalmente. Voy a repetir lo que dijo. Él se asesoró. Antes de hacer ese video, él se asesoró. Es que de esa cabeza no sale. Y esa cabeza, créeme, y esa uña larga que él tiene. De ese celebro. De ese celebro. No sale lo que él dijo. Porque él... Dilo en tu forma, pero dilo. Él dejó claro que la tipificación... Cállate, que estoy hablando. Te estoy dando clases. Te estoy dando clases. Mira, ese fue el fallo que cometió Tolentino. Tolentino no debió permitir que el doctorcito hablara sin un abogado. Porque es lo que le echó toda la coja arriba al doctorcito. Eso fue lo que pasó. Y el doctorcito, el mismo tipo que habló, dijo que es lo que un santero. O sea, a él prácticamente, él podía decir que lo usaban. Él podía decir eso. Porque él es lo que buscaba gente para que atracaran. Pero yo puedo buscarte a atracar. Pero tú atracas si tú quieres, mi hermano. Y la gente quizás lo está crucificando y lo está vaina. Porque la gente... Eso popi es heavy vivir en Piantini. Pero no es heavy vivir en los barrios y saber los códigos de los barrios, mi hermano. Lo que pasa fue que el doctorcito vivía en Piantini, la mente en Piantini. Y su corazón en el barrio, loco. Y haciendo todo eso disparate. Usándose de los tigres. Porque tú me vas a decir que el doctorcito sabe más que esos tiguerones que estaban atracando. No. Esos tiguerones deben de saber más que el doctorcito, loco. Seguro. Entonces, el doctor Nata se descuidó con el doctorcito. Se le dio demasiada rienda. Pero tú sabes lo que va a pasar ahora, loco. Por esa declaración que dio el tipo. Que todos son... Todos son ignorantes. Están diciendo que sí. Él tiene razón. Él tiene eso. Delincuente no tiene razón. Si tiró tiro, mi hermano. La justicia no anda en eso. Dale, hermano. Y que él se oye que tiene razón. Eso es falso. Él disparó. Ya él es culpable. Él dijo que él disparó, mi hermano. Dale. Gracias. Gracias, hijo. Ustedes mismos no se hagan de que es responsable de que se entreguen. Que se haga la iglesia católica otra gente. No se metan en eso. ¿Y qué hacemos? ¿Los matamos, entonces? De que la justicia haga lo que quiera. Porque la justicia y la policía sabrán ellos qué van a hacer. Dale, papá. Carta blanca, entonces, Pablo. Mira, otra más. ¿Y yo por qué decir Carta blanca? ¿Aló? Buen día, Lecho. Dime, hermano. Lecho, a no te topar de datos. Dale. Estoy apuntando. Según Tolentino, en el like que hizo ayer con Foque, los caquillos están ahí. Excelente. Porque él tiene fotos. Él le enseñó la foto de que los caquillos cayeron uno al lado del otro. Lo que él decía, que cómo es posible que si tú tiras dos tiros al aire, los caquillos van a quedar tan cerca uno del otro. Que eso solamente pasa cuando tú apuntas de frente. Eso es lo primero. Lo segundo es que el doctorcito va a coger su devol, su vuelta, porque el doctorcito estaba de mano corita. Que el mismo Tolentino dijo que le encontró en el celular conversaciones de ya varias veces que él armaba traco. Vengan que aquí hay mucha carne. Entonces, en cuanto a Luis Lecho, como tú dices, el pana se ve que está bien asesorado. Le dijeron dietos porque toda la cuava está cayendo sobre él, que es el que está prófugo. Pero si tú te fijas, él dio varias incoherencias. Primero dice que el dueño de la discoteca disparó. Sí. Después más adelante dice que fue el seguridad. Pero como en una discoteca que estaba cerrada, ya, que ya estaba cerrada, el dueño del día de la discoteca y los seguridad todavía estaban... ¿En qué le falló el cerebro? Eso como que no... Ah, ¿tú me entiendes? Eso no cuadra. Oye, es lo que dije. Gracias, hermano. Oigan lo que pasa. Dentro de su capacidad, él fue claro con los tópicos que él quiere defender, que es el raterismo. Sí, yo soy delincuente, yo asalto, yo atraco. Sí, porque él lo admitió. Pero yo no mato. O sea, él lo trató de dejar todo el tiempo claro. Porque él sabe muy bien que no es lo mismo caer preso por asesinato que caer preso porque me robé un pollo. Sí, pero lo que él lo diga no significa que sea buena. Estamos claro, pero es que yo dije al principio, aquí está todo el mundo salvando su cabeza ahora. Debe ser. Entramos en el juego de alambre. Así es. ¿El juego de qué? Del hambre. Voy a hacer una llamada más porque me tengo que ir al corte comercial solamente, pero vamos a seguir el tema. Buenas. Buenos días. Hola. Yo quiero decir algo. Lo privacy no es que después de las dos de la mañana la gente se queda adentro. Sí, es verdad. Ahí tiene que haber un seguridad y tiene que ser dueño porque aunque esté cerrada la discoteca que no puede entrar más gente. Pero no significa que ellos ahí adentro no están en paris. Es decir, que si lo están atrasando cuando están saliendo, me imagino yo que el seguridad tiene que estar atento. La gente que está saliendo de la discoteca. Es cierto. Gracias, querida. Más llamadas. Buenos días. Buenos días, Lecho. Epa. Mira, yo no voy a justificar la acción de nadie, pero tú tienes que estar bien pendiente de tus hijos porque si tu hijo trae algo a la casa, a tu chocolate, usted tiene que preguntarle quién se lo dio. ¿Con eso? ¿Usted entiende? Porque si el doctorcito andaba en esos caminos, según lo que dice Tolentino, tiene pruebas fehacientes de que en el celular de él lo incrimina feamente. ¿Tú entiendes? Entonces tú tienes que tener... El hijo mío tiene seis años y trae un juguete nuevo y le pregunto, ¿y quién te dio ese juguete? Y no te compró el solete. No, un amiguito en el colegio. Y yo me lo dio. Y yo llamo a la profesora. Mira, ah, sí, es un amiguito. ¿Tú entiendes? Entonces eso son cosas que los padres tienen que estar presientes. Si un muchacho andaba con tenis nuevo, esto, lo que sea. El doctor sabemos que tiene buen estado económico, pero hay que ver cosas que él tenía que su papá no se la compró. Gracias por el dato, hermano. Buenos días. Buen día, equipo. Dale, hermano. Bueno, tengo para decirle algo que me llamó la atención una palabra que dijo Luis. Si el video aparece, yo me entrego. Sí, él está hablando de los videos de la discoteca, que él dice que habían cámaras y también de los lugares que están en el alrededor. Exactamente, porque en un barrio hay pilas de cámaras. Y me van a decir a mí que en una discoteca, en Piantini, no va a haber cámaras. Aquí en Piantini hay cámaras, hasta en los sótanos. Gracias por el dato, hermano. Es verdad, Luis habló de eso. Buenos días. Hola. Dime, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿De todo bien? Ya que él dice que si entrega los videos, si entrega los videos, él se entrega también a la justicia. Se podría decir también que si los videos fueron borrados, en realidad lo que él dice es cierto. ¿El dueño del Valkis se lo hace metido o no? Si los videos fueron borrados, tiene problema el dueño del negocio. ¿Pero es que ya pasó? Porque eso es manipulación de evidencia y más si es solicitada por un juez con una orden. Eso es manipulación de evidencia. Pero para evitar el beneficio de la duda, yo entiendo que debería ser solicitada los videos. Claro que sí, claro que sí. De hecho, ¿tú sabes con quién nos vamos a comunicar ahorita? ¿Con quién? Con la esposa de Manuel Duncan. ¿Ah, sí? Sí, porque hay un lío. Gracias, hermano. Hay un lío con lo del video. ¿Al final no lo aceptaron? Sí, pero eso está mal. Entonces, ¿puede pasar eso mismo aquí, no? Copeta. Oigan, lo que vamos a hacer. El tema va a continuar. Regálenme la pausa comercial y sigo. Estamos viendo acá el tema de la muerte del joven Joshua el mes pasado. Yo iba a comentar. Cuéntame. De que la discoteca está en Naco. ¿Es en Naco? ¿Es en Naco? Es en Naco. Y ya eso es Naco. Ok. Y yo estaba diciendo el otro día. Naco se ha votado. Las fechas, sí, Nasty. Las fechas tienen una distancia muy grande entre una y otra. Pero mi hija estaba el otro día a tres cuadras de ese sitio en una fiesta. Sí. Sí, porque ahí es donde están todos los negocios y uno al lado del otro. En una fiesta. Y yo hice así. Yo dije, ay. Es que todos estamos propios a que nos pase algo en la calle. Y yo dije, no, espérate, men. Me friquié. Sí. Y mira que donde yo rebalo se muere un burro. Pero yo me friquié. Claro. No lo pague. ¿Por qué estamos hablando de la muchacha tuya? Es mi hija. Es mi hija. Claro que te va a dar susto. Entonces, wow. Bueno, vamos a tomar unas cuantas más. Porque tenemos que regalar boletas en un rato también. Ay, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Wendy Castillo dice, buenos días, chicos. Lechu. El laboratorio de balística está en la México, casi esquina Gómez, y pertenece al Ministerio de Interior y Policía. Excelente. Se trabaja ahí. Vamos a verlo ahora. Buen día, Lechu. Lo que a mí de verdad más miedo me da de eso es que en el entorno en donde uno se mueve, que se bebe un traguito, que gente que está ahí mismo con uno, te está ubicando para venderte para adelante. Eso sí es peligroso porque mucha gente siempre dice que no, que los vidrios tintados, que la alarma, que no. No, mentira, porque si te vendieron, a ti no te salva nadie, porque los delincuentes saben lo que tú tienes, saben para dónde tú vas y qué tú haces. Entonces, un chamaquito, como dijo el caballero que llamó, que el doctor Natra no tomó pendiente. Si tú le das 10 mil pesos al chamaquito mensual, pero el chamaquito vive explotando botellas, con cadenas, tenis, de todo. Tú sabes que esos 10 mil pesos no le van a dar para eso, papá. Tú tenías que estar pendiente porque tú sabes los códigos de la calle, ¿sí o no? Recibimos a la voz del barrio. Daniel y José, ¿cómo estás? Profesor, buenos días. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno, hermano. Ponme esta, Lechu. Quiero opinar. Opina, no te estoy bloqueando. Buen día, Lechu y al equipo. Muchas bendiciones para ustedes. Salud. Cabe destacar también que no se le puede creer nada aún porque él mandó un video declarando. Se es capaz de saber cuál... O sea, defendiéndose de todo, de todo y metiendo en medio a todo el mundo. Vamos a decirlo así. Que eso es lo que quiso decir. No se toma en cuenta porque él está prófugo. Eso tiene que decirlo el juzgado. Y hay mucha gente confundida con eso. Y dicen, ah, pero la cosa es así, que doctorcito esto, doctorcito otro. Yo no tomo en cuenta eso. Ahora, cuando tú te vas adentro, tú hablas. O sea, que tú estés con un psicólogo, tú estés con un abogado y toda la cosa. Ahí tú hablas. Y ahí se toma en cuenta. La justicia es así. Y yo te voy a decir algo, Lechu, con relación a lo que dijo la joven. ¿Y todo el mundo en ese sentido tiene el techo de él? Estamos viviendo... La gente no entiende que estamos viviendo tiempos distintos a los de nuestra propia crianza. Estamos viviendo en una sociedad totalmente distinta a la sociedad que era el día... Perdón, en aquella época en la que nos criaron a nosotros. Yo me di mi cerveza a muy temprana edad y me la daban a sí mismo para que aprendiera. Más sin embargo, yo puedo darme el lujo y puedo decir que soy una excelente persona. Que soy una mujer que decidió irse por el camino correcto y no hacer vagabundería en la calle. Entonces, como que realmente hay cosas que no tienen que ver con lo que los hijos están decidiendo ser. Estamos viviendo tiempos muy distintos. La sociedad de ahora es una cosa horrible. Entonces, hay cosas como que no tienen que ver con la otra. Más. Corporal, dime. Buenos días, Lechu. Buenos días, Irma. María. Buen día. Darlene, mira, Lechu, aquí sí tenemos laboratorio de balística. Me consta que cuando tú vas a sacar el permiso de tu arma, obviamente, estamos hablando de las armas que están legales, tú disparas precisamente para revisar el patarrón de los casquillos. Recuerden que lo que ocurre cuando tú disparas un arma, aparte del tema de la parafina, que ya tú lo explicaste anteriormente, es que los casquillos quedan marcados con un patrón único de cada arma de fuego. Es decir, tú puedes tener cinco pitolas 9 milímetros y cada una de ellas va a marcar el casquillo de manera diferente. ¿Ok? Entonces, eso aquí se hace y obviamente siempre de acuerdo con las armas que están legales. Una cosa es que ya si un arma está ilegal, entonces si ya el arma está en manos de la policía, pues entonces se ejecuta nuevamente el procedimiento y se verifican los patrones. Hay algunos casos donde le cambian el cañón, le cambian el cañón y obviamente eso entonces afecta ya el patrón y pudiera utilizarse ese procedimiento para falsear una evidencia. Pero no es tan común. Vámonos, vámonos con unas cuantas más. Estoy cerrando el bloque. Estoy cerrando el bloque. ¿Qué? Dime, Gonzalo. Tiene una foto de Gonzalo, él, en su perfil. ¿Pero es qué, Gonzalo? De Gonzalo Castillo. ¿No, verdad? Sí, de verdad, mira. No podemos darse, María está preso. Es domiciliar. Un grillete, María. Sabía que tiene un grillete en el tobillo. Ah. Ah. No, porque yo sé que lo han hecho antes, tú sabes. Con todo y grillete. Buen día, buen día, Lecho y los demás. Bueno, sí, aquí en el país, la policía científica, hay un buen equipo de policía científica que han recibido estudios, inclusive han estudiado en Estados Unidos, en Cuántico y todo eso. Lo que pasa es que no, no, en sí no salen a la luz porque ellos no dan información ni nada. No les toca. Pero sí, aquí hay un muy buen equipo de policía científica, para que no siempre salen en todos los casos. Acá, buenos días, se fue esa, me voy con esta, Tim Marín de Dopinguea. Buen día, Luch, Lecho, ¿y tú crees que esas armas vayan a aparecer? Por lo menos la de los delincuentes, esa gente desaparece en eso. Eso no va a aparecer, ¿no? Esas armas, créeme que van a aparecer. Trust me. Hello. Buenos días, muchachos. Buenos días. Miren, yo me siento tan mal cuando yo veo que quieren como hablar, culpar al papá. Porque yo te voy a decir algo. Es verdad, él le abrió las puertas, digamos, a él de ese mundo. Pero así mismo como yo, por ejemplo, soy contable. Le estoy abriendo las puertas de ese mundo a mi hija. Mi hermano es odontóloga, le está abriendo esas puertas. No es para que hagan disparate. O sea, él vivió ese mundo y lo echó para adelante a él sin hacer disparate. Él no tiene la culpa de las decisiones que ya él, con una mente pensante, tome. O sea, él trató de quizá, bueno, para que no tenga, precisamente, se gane su chelito de host. Él esté en ese mundo. Sí, fue que él de verdad está involucrado en esos temas, porque todos estamos especulando. Vamos a esperar en Dios que todo sea claro, sea de la mejor manera. Ya lo único que aquí hay que lamentar ahora mismo es que hay una muerte de un muchacho que su mamá lo está llorando. Sí. Que no lo va a ver más. Aunque él dure 20 años preso, va a salir joven. Pero ese niño, ¿quién lo saca de la tumba? Así mismo. Entonces, vamos a ser más empáticos con dos familias que tienen situaciones diferentes, pero ambas son muy dolorosas. Están destruidas las dos. Pasen buenos días. Gracias, igual, querida. Bueno, yo creo que ya hemos desglosado el tema bastante. Solamente nos resta esperar la cohesión que en un rato. Será. De hoy. De hoy. ¿Y crees que hoy lo digan? Yo creo que no. Sí, 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 sí. Ahorita aplazan el asunto. No, no. El pasado mañana. Porque lo iban a hacer antes. Ah, ok. Ya está aplazada. La movieron, está aplazada ya para hoy. Porque estaban buscando los arraigos de muchos de ellos que van a asegurar pedir prisión domiciliaria. Correcto. O libertad pura y simple. Entonces, pero... Pero... ¿Es un caso de victoria? ¿Un perfil victoria? Ah, la victoria. No. ¿Tú crees? No, no. Todos. No. En el caso de Luisito, sí. Y en el caso de... En el caso de Chiquito y este niño... ¿Chiquito se entregó? Se entregó. Los abogados están buscando todos esos datos. Cada vez que juega baquebol, que pertenece al equipo ahí en el barrio, que hay un muchacho de ahí que no sé qué, que no sé cuánto. Y también lo van a involucrar en el mismo esquema del doctorcito, que segurísimo su papá y el equipo de abogados están buscando que lo van a engajar a ellos. Sí. Y tú caes seguro que para allí es que van. La victoria... Mira, lo mandan para la victoria, profe. No. Ese niño no puede parar la victoria. Se ha regalado. No, no, no. O peor. Se acabó lo que se da. Y yo quiero dar un dato ahora. El taxista debe de ser... Cuidado. No protegido. Es un testigo, es un eslabón de la cadena muy importante. Estoy de acuerdo. Y hay que... Hay que... Y tiene... Hay que tenerlo... Hay que tenerlo cuidado. Que no le pueda... Que no le pique un moquito. No. Porque si le pica un moquito, el caso mira, ahí sí es verdad que nos jodimos. Sí, hay que ver. Esperemos a ver la coerción hoy. ¡Gelía! Bueno... ¿Esto pasará así fuera, en otros países? ¿Cómo? Así. ¿Cómo así? ¿Qué? Que se enteran y vainas. Y la gente habla y opina y se pierden vainas. Claro. Y nadie sabe si están haciendo lo que es. En Estados Unidos... En Estados Unidos... Déjenme lo ponen. Darling mató a Darwin. ¿Por qué menciono a Darwin? Porque es el único que tiene la cruz en la frente. Porque Darwin mató a... Darling mató a Darwin. ¿Y el arma? Ay. Le escondieron. ¿Dónde está el arma? Hasta que no aparezca el arma. Hace años. En Estados Unidos hay muchos casos. ¿Y Darwin está libre? Ahora, eso sí. Socialmente está preso. No, realmente la gente es alto. Socialmente está jodido. La gente te baneja. Pero... Nada te impide tu moverte, tú salir. Exacto. Dale suelto. No hay arma incriminatoria. Y no tienes una sentencia. Bueno. ¿Tú sabes qué? Cambiemos el ánimo. Ok. 809-384-8850. Quiero... ... ...